Entre letras y tertulias La publicación de revistas a finales del siglo XIX en Medellín permitió la difusión del arte y cultura de la ciudad. Cada revista era resultado de la unión de ideas y reflexiones de los grupos de artistas e intelectuales de la época. F. Gómez es un gran representante. Si miras al frente, verás su tumba y la reconocerás por su firma. Al igual que él, otros escritores como Ciro Mendía, María Cano, Fidel Cano y León Zafir, entre muchos más, hacen parte de la Medellín literaria de los siglos XIX y XX. Si escribieras un poema, ¿a quién lo dedicarías? Este cementerio puede ser un lugar para la inspiración. Muy cerca, en la Galería San Luis, está la Bóveda de María Cano Márquez, 1887-1967. Desde muy joven, aficionada a la poesía y a la literatura, participó con pasión en la actividad cultural, en una sociedad con marcado acento patriarcal. Escribió en periódicos y revistas y fue dando una nueva orientación a su actividad social, organizando comités en los barrios y denunciando el abuso de los empresarios para con sus trabajadores, convirtiéndose en una importante líder y dirigente política, símbolo de la lucha por los derechos sociales. María Cano viajó por toda Colombia, llevando y alentando un ideal y un reclamo social, obteniendo así una admiración profunda por parte de la clase trabajadora. En 1926 fue distinguida como la flor del trabajo por el Tercer Congreso Obrero Nacional, apelativo que aparece en su sencilla lápida, junto con la consigna Impuso la jornada de los tres ochos, haciendo referencia al derecho conquistado de ocho horas de trabajo, ocho horas de familia, ocho horas de descanso. Con el cambio de régimen político de tinte conservador y la transformación del Partido Socialista Revolucionario en Partido Comunista, fue perseguida y neutralizada políticamente. En su lápida figuran también los nombres de sus dos hermanas y los de sus padres. Hoy, su recuerdo es motivo de admiración para las mujeres y los trabajadores, siendo su tumba inquirida con cierta frecuencia y encontrada en un lugar un poco escondido del cementerio. En la Galería San Lorenzo, ubicada al sur del cementerio, cerca de la salida, encontrará el mausoleo 00 de Fidel Cano Gutiérrez, San Pedro 1854, Medellín 1919. Educador, literato y pensador independiente. Desde muy joven inició su actividad periodística participando en diferentes revistas y periódicos y en la dirección de algunos de ellos de orientación liberal. Ocupó diferentes cargos públicos. Fue rector de la Universidad de Antioquia e incursionó en la política llegando a ser varias veces candidato a la presidencia de la República. Fundó en 1887 en Medellín el periódico El Espectador, censurado y perseguido en varios momentos por los gobiernos conservadores que mantuvo con vigor y perseverancia sus convicciones políticas y morales en defensa de los derechos de la Constitución. Continúe su visita a la siguiente estación, Muerte y Diferencia. La encontrará ubicada en la jardinera al frente del sagrado reposo. Gracias. 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 Gracias.